Hola, soy Andrea, entrenadora de natación de ProRunners y el día de hoy haremos unos ejercicios que bien pueden hacer solos o en pareja. Las pueden hacer con alguien que sea o no deportista o atleta o triatleta, ¿vale? Puede ser con la mujer, el esposo, el novio, novia, hijos y pues de bien, quien sea. Vale chicos, antes de empezar vamos a hacer un pre-calentamiento tanto de brazos como de piernas. Empezamos, brazo derecho hacia atrás, haremos 10, 9 y 10, cambio de brazo, 1 y 10. Ahora para adelante, 1, 9 y 10, cambio de brazo, 1, 5, 8 y 10. Vale, ahora, un brazo hacia arriba, 3, 4, 5, 8, 9 y 10. Vale, piernas, izquierda, arriba. Abre la pierna. Abre la pierna. Abre, pie. Abre la pierna. el suelo subimos, estiramos y listo, bueno empezamos, vale, para este ejercicio cogeremos cada uno la punta de la goma, vale, estiraremos los brazos y giraremos, cada uno va a mirar a un lado, vale, esto sirve para la parte abdominal y el ejercicio es mover los brazos pero que esta parte queda igual, vale, haremos dos series de 10 por cada lado, venga, 1, 5, 8, 9 y 10 y cambiamos el lado, y empezamos, 1, 5, 8, 9, 10, vamos a cambiar el lado otra vez y 1, 1, 5, 6, 9 y 10, venga, cambiamos el lado por la ultima vez y 1, 5, 9, 10, vamos a cambiar el 1, 6, 7, 9 y 10, vale, recordar siempre mantener los brazos estirados y que el ombligo siempre apunta con el ombligo. Para el próximo ejercicio, una persona hará curry y la otra persona hará las ramas de natación, lo explico, una persona que se ajusta en el suelo, eleva piernas, estira las manos, vale, y entrepasamos la goma en las manos, la persona que está en el suelo va a intentar estabilizar, vale, va a intentar que las manos no se muevan ni que las piernas se muevan, haremos series de 10 repeticiones, vale, 1, 5, 8, 9 y 10, vale, y ahora cambiamos, y ahora cambiamos el lado el lado, entrepasamos la goma en las manos, entrepasamos la goma en las manos, y 1, 5, 8, 9 y 10, 1, 2, cojo arriba, 5, 8 y 10, vale, importante recordar que cuando sea la braga, el movimiento es como si estuviésemos haciendo la brociada de la cazul, recordar los codos para arriba y el brazo hasta el final, vale, para el próximo ejercicio, una persona hará flexiones, flexiones y la otra persona hará bíceps con la goma, explico cómo es, la primera persona que se pone en posición de plancha, se le pasa la goma por debajo y cuando la persona que está abajo baje a hacer la flexión, la otra persona sube a hacer el ejercicio de ejercicio, ejemplo, 1, 2, 3, vale, si a alguien le cuesta mucho las flexiones, puede apoyar las rodillas, vale, 6, 7, 9 y 10, también se puede producir el número de repeticiones por cada uno, uno, dos, tres, ocho, nueve y diez y volvemos a cambiar, Y empezamos, 1, 2, 6, 7, 9 y 10, venga, cambio otra vez. Y 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10. Y haremos este ejercicio, 3 vueltas. Y empezamos, 1, 2, 3, 6, 7, 9 y 10. Y empezamos, 1, 3, 7, 8, 9 y 10. Vale, para el próximo ejercicio, cogeremos la goma y la ataremos con 2 nuditos, que es suficiente. Y haremos trabajo de pecho. Vale, tenemos que meternos los dos. Toma. Lo cogemos de esta manera. Así, ¿vale? Entonces, los dos al mismo tiempo han de empujar y luego volver lentamente hasta que los codos toquen. Cuando toquen, otra vez. Empujar y para atrás hasta que los codos toquen. Venga, empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y empujamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y empujamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, última serie. Este ejercicio haremos 3 series de 10 repeticiones. Y empezamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 y 10. Vale, ahora, el próximo ejercicio aprovechamos que tenemos la goma atada y haremos un trabajo de espalda, ¿vale? En estos trabajos que estamos de pie y estamos en pareja trabajando, también reforzamos la parte de core. Hay que mantener el abdominal duro para no estabilizarlos. Entonces, cogemos cada uno bajo bajo el extremo, ¿vale? Y hay que ganar hacia ustedes, ¿vale? Siempre manteniendo los codos arriba. Luego, intentando un lado. Venga, 1, 2, 3, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya está? Sí, estoy feliz. ¡Más fuerte!